Para querernos Y todo entregar, la noche es larga, es una eternidad Como una espuma te repetirás, mi cuerpo entero así recorrerá Para entregarnos como manda Dios y para amarnos siempre Toda la noche conociéndonos, buscando el paraíso Ven, 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 bien sabrosito dale tu amor Ven, 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 quiero quemarme con tu calor Ven, 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 ven a mis brazos sin condición Ven, 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 el paraíso somos tú y yo Para quererte tengo un corazón, tengo una piel ardiente como el sol Tengo un amor sincero para ti, toda una vida para compartir Para entregarnos como manda Dios y para amarnos siempre Toda la noche conociéndonos, buscando el paraíso Ven, 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 bien sabrosito dale tu amor Ven, 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 quiero quemarme con tu calor Ven, 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 ven a mis brazos sin condición Ven, 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 el paraíso somos tú y yo Ven, 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 bien sabrosito dale tu amor Ven, 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 quiero quemarme con tu calor Ven, 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 ven a mis brazos sin condición Ven, 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 el paraíso somos tú y yo Entonces me ven, 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 me pasa